Hola, estamos aquí en Zelda, y estamos aquí con nuestro amigo Junobu, y tenemos que avanzar en el volcán, vamos a silbar, Ayo, vamos, que me siga, y vamos a ir, pues eso, avanzar con él, e ir a por Rudania. Perfecto, tenemos que seguir avanzando, ahí está Rudania, ¿me sigues? Vale. Y ahora, teníamos que ir por aquí, no, 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 espera, no sé por dónde tenemos que ir el compañero, creo que tenemos que utilizar... ¿Esto de puente o algo? No, es que tampoco... A ver, ¿por dónde era? Está por aquí... Ah, por aquí, por aquí, por aquí. ¡Ven amigo, ven! Vamos por aquí, me sigues, vale. Y aquí hay un cañón que me tiene que ayudar para darle a Rudania y a los bichos de allí, si es. Venga. Vamos a poner la bomba, métete, bien. No, tenía una bomba por ahí. Vale, tenemos que dar al bicho. Entonces... Ahí... Creo que le da, ¿no? Sí, perfecto. Vale, le hemos dado... No sé cuántas veces tendremos que hacer más esto. Vale, le estamos haciendo que vaya a la cima. Así se hace, le hemos dado otro buen golpecito. Gracias al escudo de Aro no me ha dolido ni un poco con antepasados, así da gusto. Si seguimos tevilitando así, podemos acelerar el entedor, nos queda poco. Vale, nos queda un golpe más, parece. Quédate quieto ahí, amigo. A ver si puedo tirar una a esos tíos, aunque lo dudo. No funciona, así que vámonos a destruirlos nosotros por nuestra cuenta. Dejamos al Goro ahí. Y a ver si nos podemos cargar para que no le vean a él. Vale, tenemos que subir hasta arriba. Posiblemente. Buah, está guapísimo esta parte del mapa. Me está molando la misión esta. Un poco coñazo, porque hay muchos bichos de esos voladores. Pero está guay, eh. No lo he lanzado bien. Vale, se ha dado a los dos. Otra más y no lo cargamos. Vale, uno menos. Ahora nos falta otro. ¿No le he dado? En serio. Es que si está en movimiento y es más complicado. No le doy. Espérate. Está complicado esto. A ver. Ahí está. Vale. Ahora nos quedarían dos ahí adelante. Batería baja. Vale, a ver. ¿Cómo llegamos? Ah, ¿los podía haber aplastado con esta roca? No. A lo mejor a esos sí. Espérate. No, quería darlos a ellos. Bueno, no pasa nada. A ver. Debería matar a estos. Y quitarme los de en medio. Vale. Vale, a ver. Vale. Vale, vamos para arriba. A ver. Vale, hay cajas. Hay cajas. Que podemos coger para matarlo. Bien, perfecto. Ahí. He perdido... Una caja. A ver. A ver si se muere. Muérete, hombre. La tú también muérete. Juego la caja. Esto es más fácil que nada. Vas a dejarla ahí. La caja es la clave. Vale, a ver. Bueno, había más cajas aquí. A ver, a ver. Y uno menos. Vale. Pues... Ya está. Supongo, ¿no? Tenemos que llamar a nuestro compañero. Se habrán caído cosas por aquí. Pero no sé dónde. Aquí. Vale, tenemos que ir a... A por el tío este. Está... A tomar por saco. Creo, ¿no? A ver dónde está. Aquí no sale la señal. Mira, está aquí. Tenemos que ir a por ahí. Tenemos que llegar hasta aquí. Yo creo que ya lo hemos hecho todo. Así que, ¡buah! A ver si podemos entrar dentro de Rudania en este capítulo, por lo menos. Yo creo que sí. Está ahí. A ver, ven. Ven para acá. Bien. Vámonos, compañero. Le pesa un poco el culo, pero bueno. Venga, vamos para allá. El siguiente cañón. Y a ver si nos podemos poner dentro de Rudania en este capítulo. Estaría guay. Vale, vamos por aquí. Hay bichos ahí. Eso me jode bastante. No tiene armas, así que... El otro sí, espérate. Espérate, amigo. Uf, vienen a por mí. Muy a saco. A ver si me puedo quitar a uno, por lo menos. Ahí, ahí. Vale. Gracias, Mifa. Sálvame, Mifa. Sálvame, Mifa. Ah, bien. Me salvó Mifa, ¿sabes? Pues que me revientan. Bien. Me salvó el arma de Mifa. Y Mifa salvándome. Bien, bien. Tengo que hacer comida más adelante. Bueno, me estoy quedando sin ella. Mira, ahí está. El bicho lo tenemos... Justito en nuestra cara, ¿sabes? A ver, hay que dispararle. Ahí, supongo. Ahí estamos. Es la tercera vez que le damos. Y ahora, pues, supongo que nos tendríamos que meter dentro de él. Y hacer la mazmorra imposible que será, seguro. Será súper difícil. Sigue adelante. Madre mía. Es indestructible esto. Uno se va a meter al cráter. Buah. Me da miedo este bicho, ¿eh? Bastante miedo. ¿Qué hace? Que se tira. Se ha suicidado. Me tiembla hasta el mando, ¿sabes? Se ha suicidado el bicho ese. Lo conseguimos. Se ha debilitado y ha vuelto al cráter. Tenemos que aprovechar ahora. ¡Rápido! ¡Mamía, Lynn! ¡Estás loco, Lynn! ¡Mamía! Estoy diciendo que hace el loco este. Vale, ahora vamos a la mazmorra dentro de Rudania. Así que pinta chungo, ¿eh? Bueno, hemos hecho lo más complicado que era llegar hasta él. Y ahora, pues, a por ello. Bueno, pinta complicado, pero bueno. Tendremos que comernos un poquito la cabeza dentro del bicho ese. Vale, ya está como... Apagado. Vale, nos dará telestransporte, supongo que aquí, ¿no? Bien, perfecto. ¿Cuánto tiempo, Zagal? Estaba seguro de que volvería a verte. Nunca he perdido la esperanza. Nunca he perdido la esperanza. Habrás venido a recuperar a Rudania de manos de ese impresentable de Ganon, ¿eh? Antes de nada, tendrás que hacerte con un mapa del interior. Vale, el mapa. Está ahí. Vale, el tío este parece que está muerto, ¿no? Como Mipha murió. Yo soy el único que sobreviví y Zelda, creo, ¿no? O eso creo. Oh, esto es a oscuras. Lo odio a oscuras. No jodas. No tengo ninguna antorcha ni nada. Bueno. Vamos a ver. Tengo que comprar flechas. A ver. Es que a oscuras esto es una locura. Borra boco del dragón. Pero no tengo nada. Voy a tirar la espada o si dada a esta. No. A ver, a ver. Esto está complicado, ¿eh? Porque si no vemos nada... A ver si puedo incendiar esto. Sí, mira, mira. Vale. Por lo menos vemos algo, ¿sabes? El bicho le meto así. Se muere, ¿no? Bien. Tenemos que investigar bastante bien la zona. Vale. Por lo menos puedo utilizar como una antorcha. Quiero que no me da cierta tranquilidad. Vale. Si destruimos los bichos, esto nos da en cofres. Antorcha. Vale, 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 vale. Gracias por la antorcha. La necesitaba, ¿sabes? Vale. Ahora vamos a tirar, pues, el martillo. Que no lo necesito. Vale. Con la antorcha, pues, esto cambia la historia, ¿sabes? Encima tiene gran ataque más cuatro. Vamos con ella. Vamos a por luz. Bien, bien. A ver. Está claro que por aquí... Tenemos esto, ¿no? ¿Tendríamos que encendiar esto? Vale, perfecto. Espérate, que hay un bicho. Tenemos que... Poneros otra vez la antorcha. No me gusta que sea a oscuras. Eso... Me... Da bastante rabia, pero bueno. A ver. Estoy investigando más que otra cosa. Primero. Vale. Hay un bicho. Hay que destruirlo. Y hay un cofre. Arco de caballero. Bueno. Espérate. Vamos a tirar esto. Vale. Ahí hay otra luz, ¿eh? La acabo de ver. Espera, espera, espera. Hay otra luz ahí. Vale, muy bien. Tenemos que llegar, ¿eh? Sin que nos molesten los bichos pesados. Hay otra luz por aquí. Ahí está. Vale, perfecto. Vale, por aquí nada. Aquí. Oh, Dios. Esto encenderá todo. Nos dará un mapa. Vale, mapa. Bueno, está complicado, ¿eh? Así a oscuras no me gusta nada. Porque te vas a perder cosas. No vas a ver nada. No me mola. Pero bueno. Es lo que hay. Vale, un lagarto. Y se puede inclinar. O sea, como el elefante se podía mover la trompa. Esto se puede inclinar. Flipa. Estamos a oscuras. ¿No se va a encender la luz? ¿En serio? Fíjate bien en el mapa de la bestia divina. Cada punto que brilla es un terminal que controla a Rudania. Muy bien. Tienes que activarlos todos para recuperar a la bestia divina. Tú puedes, Zagal. Vale. Ah, se enciende. Menos mal, tío. Menos mal. Que me dan visión, por lo menos. Es lo que ya temía, ¿sabes? Que no pudiera ver lo que pasa a mi alrededor. Vale, perfecto, perfecto. Esto ya me gusta más. Pero lo de las antorchas no me gustaba nada. Bien. Ahora. Según el mapa, tenemos que ir a los terminales. Que acá hay uno arriba. Miradlo. Entonces, ¿tendríamos que matar al bicho este? Y esto tendría que girar o algo, ¿no? No gira. Vale. Ya sé cómo debería ser. Creo que debo de girar a la bestia. Con esto, mirad. Ahí estamos. Ahí estamos. ¡Hostia! Se gira. ¡Qué fuerte! Está súper guapo, ¿eh? Me encanta esta mamorra. Vale. Cuatro terminales tú sí que sabes. Vale, vale, vale. Entonces ahora... ...debería ir a por otro. O girar otra vez. Vale. Uf, esto es un mareo. ¡Qué flipas! Vale, tenemos que encontrar los más terminales. Sería que ahí hay uno, supongo. Vale. Nos ha tirado un cofre, eso. Flechas de hielo. Perfecto, me vienen bien. Vale, a ver. El otro terminal... ...están por allí. Esto habría que quemarlo. Aunque con una bomba, yo creo... ...que se puede romper. Es una puerta que se puede abrir así. No, tengo que quemarlo de arriba. Ah, vale. Acá hay otro. Ok. Pues bueno, está siendo fácil de momento. Sigue así. Vale, me faltan tres. El otro está abajo. Arriba. Vale. Aquí abajo se supone que hay otro. Aquí hay una bola. Deberías meter una bola o algo. Vale, vale. A ver. Hay que investigar un poquito. Esta zona. Ahí, vale. 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 Esto hay que quitarlo para que... Mira, nos dan cofres incluso. Flechas de hielo. Perfecto. Y arriba... No sé qué habría. Vale. A ver. Aquí no había nada más. Un poco lioso, ¿no? ¿Aquí había otro cofre? Flechas de madera. Vale. Vale. Y si yo giro ahora... ¿Qué pasa? Hostia, hostia, hostia. Vale, lo que pasa es esto. Vale. A ver. El otro punto está aquí cerca. Aquí hay un cofre. No sé si lo puedo abrir. Pero quiero encontrar los puntos antes que otra cosa. No se mantiene. Vale. Abajo hay una pelota. Que era para meter la pelota esa. Pero no se queda eso. Vale. Es un lío esto, ¿eh? Es bastante lío. Vale. Vale. A ver. ¿Qué más cosillas podemos mirar por aquí? Vale. Voy a girar. A ver. A ver. Hay que ir probando hasta que encontremos algo. O a bichos. Vale. Pero así es como estaba antes. Tampoco... Tampoco me cambia nada la historia. Vale. Este es donde estaba el otro. Tampoco me cambia nada la historia. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay ahí? O qué hay. No puedo ir. No sé qué hacer, la verdad. Vamos a girar. A ver qué pasa. Y vamos a abrir esto ahora. O sea, no lo puedo ni abrir. Clipa. No lo puedo abrir. Pero tendría que salir rapidísimo. No, no puedo, tío. No, no, no puedo, no puedo. Vale, a ver. Pues nada. Es un poco raro, ¿no? Es que la historia... ¿Cómo lo hago? ¿Y dónde está el otro santuario? Es que están... Uno en la cola, uno arriba. Vale, hay que hacer lo de la bola. Esto es un lío. Es una acomodadura de cabeza increíble, pero... Aquí hay algo, está claro. La cosa para abrir eso... Aquí estamos fuera. Pero por fuera, ¿qué puedo hacer? Realmente, puedo hacer algo. Aquí está. Aquí está el central, ¿no? Vale. Necesito los más terminales. Bien, bien. Bien, bien. Bueno, vamos a investigar un poquito por aquí, a ver qué hay. Esto a lo mejor hay que encenderlo, ¿eh? Me da a mí que hay que encender eso. Espérate que hay que encender eso. Vale, otro arco que ya... Tengo muchos, pero bueno. Esos son mejores. Vale. Voy a coger una antorcha. No sé si voy a poder llegar, pero bueno. Vamos a intentarlo. ¿Podré llegar? Esa es la cuestión. Vale. Parece que sí. Esto es un lío, pero lío, ¿eh? Pero bueno, es lo que tiene. A ver, son más morras, al fin y al cabo. Finales. Vale. Y ahí cae la pelotita. Vale, 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 vale. Tenemos la pelotita, que es lo que nos faltaba. Y vamos a ver dónde está la pelotita ahora. ¿Dónde está la pelotita? ¿Dónde está la pelotita? Porque no la veo. Ahora, ¿dónde está la maldita pelota? Vale. No sé dónde está la pelota. Muy bien. No sé dónde está la pelota. ¿Dónde ha caído, tío? Está de arriba. No sé, ahora lo vemos desde arriba. A ver. Es un poco lío, ¿no? Demasiado. A ver. ¡Oh, Dios! Voy con la antorcha por si acaso. Hay otra cosilla por ahí. Vale. Vale, la pelota ya está ahí. ¿Pero dónde ha caído la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? ¿Dónde está la pelota? Ha caído por ahí. Vale. Esta es la cabeza del bicho, eh. Fijaros. Si no las necesito. Me van a quemar las armas. Me van a quemar las armas. Vale, muy bien. Vale, está aquí la pelota. Entonces tenemos que hacer que caiga. Para allá. Vamos a moverlo. Cae. Cae la pelota. Cae la pelota. Y tenemos que subir eso y caería, ¿no? En el medio. Bien. Pues ya ha caído. ¿Dónde está ahora la pelota? Madre mía, qué lío. ¿Ahora dónde está la pelota? Joder, la pelota. Me la está liando todo el rato. Que si la pelota no hago nada, ¿sabes? La he perdido de vista. No sé dónde ha ido. No sé dónde ha ido. No sé dónde ha ido. No me hagas pelotas. A ver. Me estoy liando y tampoco es tan lioso, ¿no? O sea, es una pelota que tiene que pasar. A ver, no hay pelota. ¿Y por qué ahora no hay pelota? Muy lioso esto, ¿eh? Pues nada, vamos a probar una vez más Y si no, pues lo dejaremos para el próximo capítulo Y yo que sé, veremos cómo es Porque no sé muy bien cómo es esto No sé dónde ha caído la pelota La pelota se ha liado Se ha caído para otro lado Vale, está allí, ¿no? La pelota aparece ahora Vale Está ahí atascada Pues no la había visto Ahora Vale Ahora, se abre ahí Ok Ya tenemos otro Vale Tenemos otro, amigos Tenemos otro Queda poco, vale Me quedan dos Lo hemos hecho Y los dos que nos quedan Está en la cola Y digamos que en la cabeza Vamos a girar Otra vez Vale, a ver Los dos terminales que quedan Uno está aquí cerca A ver A ver, se supone que el terminal Está aquí en la cola Vale Que sea aquí dentro Lo que pasa es que para entrar aquí dentro Necesito Pues aquí algo, ¿sabes? Aquí está uno Está claro Tengo otra vez la pelota Pero para ahí en la cola ¿Qué habría que hacer en la cola? Esta es la historia Para entrar por aquí ¿Qué tendría que hacer? Pues no lo sé No sé ¿Qué tendría que hacer para entrar? Vale Vamos a ver ¿Sabemos dónde hay uno? Este es el último Y el que nos queda está Digamos que arriba Está allá arriba Está ahí arriba Ahí arriba ¡Eh! ¿Quién me ha dado? ¿Lol? ¿Quién me ha dado? Que me ha metido una hostia Que flipas Me dejo sin vida, ¿eh? No sé quién ha sido, tío Bueno, tengo que ¿En serio, tío? ¿Me está dando alguien? Bueno, me voy a ir dentro ¡Oh, my God! Me han reventado En fin En fin Vale En la arriba Hay un bicho O algo Que me está disparando Y me quita toda la vida La cosa es Me voy a quedar aquí A ver qué pasa Cuando giro ¿Vale? En esta puerta Si pasa algo En esta puerta No pasa nada No pasa nada Vale Esta puerta No sé cómo se abriría Vale, un momento Se lo coge Ahora Vamos a salir de aquí Ahora Voy a probar por última vez Y dejamos aquí el vídeo Porque parece muy lioso esto A ver, hemos encontrado Bastantes cosas Lo que pasa es que no puedo subir Mírate otra vez Vale Vale A ver Al de la cola No sé cómo se entra Está claro O sea, este de aquí No sé cómo es Ni idea O sea, como no sea Una bomba Usa mi poder Siempre que quieras Paradizador Nada Pues mi idea Voy a intentar Otra vez eso Espero que no me ataque nadie Lo de dar arriba Que es donde está el otro Joder, tío Pero que me ataca Que mierdas me ataca No lo sé En fin Lo vamos a dejar aquí No hay mucho más que hacer Voy a guardar Y ya veremos más adelante Cómo lo hago Cómo se hace Y tal Lo dejamos aquí Nos vemos en la próxima Hasta otra ¡Gracias! 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 ¡Gracias!